¿Preparándote para ser un buen profesional? ¿O quizás ya eres un profesional? ¡Hey! ¡Estamos necesitando personas como tú! Utiliza tus talentos, habilidades y tu profesión para cumplir la misión. El proyecto OYIM te da la oportunidad de conocer nuevos lugares y sobre todo ser un misionero de Cristo y dedicar un año de tu vida para llevar el mensaje de esperanza. Inscripciones hasta el 27 de diciembre Mayores informes con la secretaria de tu misión o asociación